Fui la ilusión de tu vida, un día dejamos ya. Hoy represento el pasado, no, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú, tú, tú me quisieras lo mismo que desde años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. No me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, Tú, tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca, que se arranca sin piedad Gracias